Así rápidamente, gloria a Dios, aleluya, vamos abriendo la Biblia en el libro de Job Capítulo 1, el 9 al 10, vamos a leer y nuevamente después vamos a estar leyendo Romanos 3 24 y 25, aleluya Capítulo 1 de Job Cuando lo tengan me dan un fuerte amén Gloria a Jesús, aleluya Gloria a Dios Bendito sea el Señor Gloria a Dios Job 1, 9 al 10, vamos a esperar Bendito Dios, aleluya Después de Job nos vamos al libro de Romanos 3 Como la palabra es santa Bendito sea el Señor Usted sabe hermano, vamos a tratar de ser precisos y concisos Como dijo un hermano por ahí Tenemos que ser como el dermatólogo Directo al grano Gloria sea el Señor Y eso es así hermanos Porque a veces en la mucha palabrería A veces uno se confunde y es una realidad Y pierde la noción del tiempo Y el pueblo ya no lo edificamos Sino simplemente Gloria a Dios, aleluya Nada más lo entretenemos Y nuestra misión no es entretener a nadie Es dar una palabra Una palabra revelada Una palabra que traiga cambios a nuestra vida Gloria sea el Señor Bendito sea el Señor, aleluya Gloria a Dios, aleluya Vamos a estar leyendo como la palabra es santa La leemos en el nombre del Padre, del Hijo Y de su Santo Espíritu Y el pueblo vivo dice Aleluya Vamos todos juntos Respondiendo ¿Quién? Que el Señor lo reprenda A Jehová dijo ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has acercado alrededor a Él? Una vez más lea esto ¿No le has qué? ¿Alrededor a Él? Y a su casa Y a todo lo que tiene Al trabajo de sus manos Has dado bendición ¿Por tanto qué? A la tierra Gloria a Dios, aleluya Vamos rapidito Gloria a Jesús, aleluya A Romanos 3 Romanos 3 Aleluya Él vive y reina para siempre ¿Ya lo encontró? Yo todavía no Gloria a Dios, aleluya 3, gloria a Dios, aleluya Romanos 3, 24 Siendo justificados gratuitamente Por su gracia Mediante la redención Que es en Cristo Jesús ¿Qué dice después? A quien Dios puso como propiciación ¿Por medio de qué? ¿En quién? Gloria a Dios, aleluya Para manifestar su justicia A causa de haber pasado por alto En su paciencia Los pecados Pasados Gloria a Dios, aleluya Bendito sea el Señor Dele las manos hermanos Hoy día ¿Cuáles son las defensas? Para poder vencer ¿Cuáles son las defensas? Para poder vencer Bendito Dios, aleluya Vamos el día de hoy, aleluya Es que El 25 lo dije Tome asiento Pero no Se siente la alabanza Como normalmente decimos ¿Verdad? Amén, aleluya En otras palabras Gócese Bendito sea el Señor Aleluya Veo un pueblo Bastante Gracias a Dios Numeroso Precioso en esta hora Bendito sea el Señor Aleluya Que a pesar de las inclemencias del tiempo Tomaron a bien disponerse Para moverse a este lugar A escuchar una palabra Gloria a Dios Y a traerle la adoración A su Padre Celestial A mi Cristo Jesús Aleluya Bendito Dios, aleluya Yo le puse por título ¿Cuáles son las defensas? Para poder vencer Gloria a Dios, aleluya Todos nosotros Gloria a Jesús, aleluya Sabemos Que Su palabra dice Que las armas De nuestra justicia No son carnales Sino poderosas En Cristo Para la destrucción De fortalezas Aleluya ¿Qué quiere decir? Que Él nos ha puesto Las armas Bendito Dios, aleluya Para que nosotros Podamos combatir Las huestes celestes Para que nosotros Podamos combatir En lo espiritual Para que nosotros Podamos defendernos Aleluya Gloria sea el Señor Bendito sea el Señor Y para eso Bendito Dios, aleluya Como lo dice En Romanos 24 Siendo justificados Y por medio De la fe En su sangre Oiga bien Diga conmigo La sangre de Cristo Tiene poder Bendito sea el Señor Aleluya Amados hermanos Yo siempre En nuestras En nuestras oraciones Muchas veces Dejamos pasar por alto La sangre de Cristo Déjeme decirle algo Que vino a mi mente Y a mi corazón Hace muchos años atrás Que yo estaba pasando Un tipo de persecución Rara Que yo no entendía Bendito Dios, aleluya Y todas las noches Yo sentía Que no podía descansar Porque había algo Que me oprimía Había algo Que como que Se subía encima de mí Y me tapaba la boca Y yo sentía ahogarme Y no podía descansar Y yo le decía A mi esposa Bendito Dios, aleluya Algo está pasando No entiendo Que es lo que pasa Pero Gloria a Dios, aleluya Al paso de los días Yo me puse a orar Y decía Señor, ayúdame Dame ese deseo Yo necesito orar Yo necesito Que abras Mis ojos espirituales Yo necesito Que tú me muestres Si algo quieres Mostrarme Si es tu voluntad Hazlo Bendito sea el Señor Y en una ocasión Cuando yo estaba La siguiente noche Gloria a Dios, aleluya Yo estaba A recostado Yo pude ver bien Como un personaje Llegó Y se subió Encima de mí Y me tapó Una vez más la boca Pero la sorpresa De ese personaje Gloria a Dios, aleluya Que yo lo pude ver Que yo lo pude observar Pero mi problema Más grande Era que yo no lo podía Combatir con mi boca Porque no podía hablar Porque no podía decir nada Y fue ahí Donde yo entendí Y vino a mí Una palabra Gloria a Dios, aleluya Revelada Que me dijo Declara la sangre De Cristo Declara la sangre De Cristo Y verás lo que sucede Gloria a Dios Aleluya Cuando yo declaré La sangre de Cristo Mis amados hermanos Aleluya Es algo que nadie Me lo contó Es algo que yo lo viví Gloria sea al Señor Aleluya Este personaje Gloria a Dios Aleluya Salió corriendo Y se metió Por debajo De mi cama Aleluya Y ya no lo volví A ver más Aleluya Cuando la palabra De Dios Revelada a ti Ese rema Que viene a ti Y tú lo declaras Algo grande Pasa tu vida Aleluya Es solamente oprimida Toda mente Gloria a Dios Aleluya Es que de verdad Verdaderamente Cuando nosotros Perdemos el conocimiento De la palabra Es ahí donde nos estancamos Gloria a Dios Aleluya Y el enemigo Gana terreno Bendito Dios Aleluya La sangre revelada Y es por eso hermanos Que la sangre Trae revelación A nuestra vida Yo sé que muchos De acá nosotros Tenemos Gloria a Dios Hemos escuchado Palabra de Dios Pero a veces Confundimos La revelación Con la información Porque Una información Es lo que a usted Se le da Bendito Dios Aleluya Pero una revelación Es lo que usted Gloria a Dios Aleluya Aprende de Dios Bendito sea el Señor Así que ¿Qué es revelación? Quiero Traerles algo De la revelación Gloria a Dios Aleluya Un concepto Así rápido De revelación Es mostrarnos Algo Que no sabemos O no veíamos Antes Dios se comunica De muchas maneras Con las personas Aleluya ¿Y qué es información? Ese es un conjunto De datos Que ya están Procesados Y ordenados Para su comprensión ¿Qué es información? Es algo que alguien Supo y se lo contó Usted está informado Bendito Dios Aleluya Viene a mi mente Viene a mi mente Hace unos momentos En la mañana Venía a mi mente Gloria a Dios Aleluya En cuanto a la información Cuando yo era adolescente Mi mamá Ella tenía hasta un contrato Con los de El diario La prensa Que llegaba todos los días A tirar Ustedes No sé si ustedes Podrían se acuerdan O En nuestro país La información Llegaba por medio De De la prensa El diario Los que son de Guatemala Los que son de México No sé cómo se llamaban Este Los diferentes medios De información Y mi madre Ella Hasta había Ha hecho un contrato Porque había alguien Que llegaba En su bicicleta Y sacaba la información Nuestro diario Se llamaba Y le tiraba Su rojito de prensa ¿Verdad? Y este Ella Todas las mañanas Ocho o nueve de la mañana Iba Agarraba su periódico Y se sentaba a leer Le gustaba leer Yo me iba a la escuela Cuando yo regresaba Ese periódico Estaba encima de la mesa Ella me servía Ella estaba comiendo Y agarrando el periódico Y fui criando un hábito Sin yo darme cuenta Fui creando un hábito Sin yo darme cuenta Y hoy por la mañana Lo descubrí apenas Bendito sea el Señor Porque Hoy en día Mis hijos y mi esposa Los pueden corroborar Yo agarro mi teléfono Todos los días Y lo primero que hago Es irme a las noticias Pregúnteme de lo que pasa Allá en Ucrania Allá en Rusia De bronca Y todo Yo sé Estoy enterado De muchas cosas Porque yo leo Inconscientemente Yo abro mi teléfono Y lo primero que hago Es informarme Me informo Tiene cosas buenas Y tiene cosas malas Aunque también Tenemos que tener a la mano La información Que es más precisa Y concisa Gloria a Dios Aleluya Y que viene revelada De lo alto Que es La Biblia Bendito sea el Señor La palabra del Señor Pero Yo crecí así Y Y hoy en día Nosotros Gloria a Dios Aleluya Traemos esa información En nuestro teléfono Que podemos ver Muchas infinidades De cosas En el TikTok En Facebook En diferentes plataformas Pero Nosotros No nos hemos llegado A entender Que Eso es una herramienta Que te puede ayudar Para bien Como que te puede ayudar Para mal Porque ¿Qué pasa Cuando usted mira Una cosa Que no es grata Para su vista Para su salud mental Pero usted le sigue dando Aparece algo que es similar Por eso que muchas veces La gente dice Yo veo Y dice Me hackearon mi cuenta Pues claro Se metió en una página Que era una página basura Porque lo atrajo Le tiraron el anzuelo Y usted cayó Gloria a Dios Aleluya Para los que saben De informática Eso sí es Entonces usted se jacta Y se queja De que Me entraron A hackear Mentiras Usted mismo Entregó las llaves Gloria a Dios Aleluya Usted mismo Abrió la cuenta Y le dijo Ten Mira Toda mi Información Aquí está Y el hacker Obvio mira Y empieza a hacer A tratar la manera De robar Y quienes callen Los que están A Cerca de Su información Que son los amigos Que son las personas Más cercanas Bendito sea el Señor Por eso A veces nos justificamos Hermano De muchas cosas Pero somos nosotros Los que entregamos Bendito sea el Señor Y eso no es un regaño Ni nada por el estilo Porque usted puede hacer Con su vida Lo que quiera Yo puedo hacer lo mismo Pero nosotros Tenemos que estar informados Gloria a Dios Aleluya Y no caer con excusas O no caer por ignorancia Sino caer con conocimiento A la situación Bendito sea el Señor Aleluya ¿Cuánto dan gloria a Dios? Veo que está cayendo Gloria a Dios Aleluya Bendito sea el Señor Yo no sé Yo no he entrado Por este lado Pero así vino Gloria a Dios A mi corazón Bendito sea el Señor Revelación Bendito Dios Aleluya En otras palabras Es algo Que ha sido revelado A alguien Más Gloria a Dios Aleluya Pasado a usted Para que Usted lo sepa Cada vez que usted Maneja información Usted Gloria a Dios Aleluya Sabe más Pero cuando usted Maneja revelación Usted conoce más ¿Qué quiere? ¿Saber más? ¿O conocer más? Dígale a su hermano Quiero ¿Qué quiere hacer? ¿Saber más? ¿O conocer más? Conocer más Dígale a su hermano Quiero conocer más Quiero conocer más ¿Cómo lo va a hacer? Por medio de la revelación Gloria a Dios Aleluya Denle un aplauso Una ofrenda de palmas Al Señor Aleluya Gloria a Dios Aleluya Bendito sea el Señor Cuando Cuando Jesús Pregunta a sus discípulos Gloria a Dios Aleluya ¿Quién cree en la gente Que yo soy? Todos los discípulos Empezaron a decirle Que unos decían Que él era Elías Que era Juan el Bautista Que él Gloria a Dios Aleluya Era Eliseo Que se yo Le decían de muchas cosas Pero cuando él Se quedó en silencio Y le dijo Ahora ¿Quién creen ustedes Que soy yo? Un silencio Sepulcral Hasta pasó en la Biblia Si ustedes ven el espacio Ahí Eso significa silencio Bendito Dios Aleluya Y luego El apóstol Pedro Gloria a Dios Aleluya Luego ¿Qué fue lo que dijo? Gloria a Jesús Aleluya Tú eres el Hijo Del Dios vivo Bendito Dios Aleluya Aleluya ¿Qué fue lo que le dijo? Bienaventurado Gloria a Dios Simón Pedro Porque eso no te lo reveló Sangre Ni carne Aleluya Eso no te lo reveló Ni el Facebook No te lo reveló Ni Snapchat No te lo reveló Ni TikTok Aleluya Te lo reveló El Todopoderoso Que está en los cielos Aleluya Gloria a Dios Aleluya Y por esa revelación Aleluya Yo te digo a ti Que las puertas del Hades Gloria a Dios Aleluya No prevalecerán En aquellos que tengan el conocimiento En aquellos que tengan la revelación de Dios Aleluya Bendito sea el Señor Fíjese Que tremendo como Jesús le dijo a Pedro Como fuiste Y recibiste la revelación de mi Padre Las puertas del Hades No prevalecerán En tu vida Y fue así Porque él siguió de revelación en revelación Y cuando el enemigo quería atacarlo por un lado Dios le mostraba Y él podía acecharlo Gloria a Dios Por el otro Fue un hombre Gloria a Dios Aleluya Que se rigió no solo por su carácter Sino por su entendimiento Y su obediencia a Cristo ¿Cuántos de nosotros muchas veces tenemos la revelación? Y nos cuesta Bendito Dios Entender y ser obedientes a Él Aleluya Aleluya Gloria a Dios Aleluya Bendito sea el Señor Algo que Que veía yo Que la revelación puede dar es En el hebreo Revelación significa luz Fíjense Significa luz Eso quiere decir Que mientras Más revelación Usted le pida a Dios Usted va a tener más luz Y si usted tiene más luz Usted está protegido Usted está rodeado de esa luz Quiere decir que hay una protección Y quiere decir que usted Bendito sea el Señor El enemigo no va a poder Porque está acercado por algo Que se llama la sangre de Cristo Aleluya La revelación Que es la sangre del Cordero Aleluya Que lo está cubriendo alrededor Y aunque el enemigo ande dando vueltas Pero no lo puede tocar Aleluya Porque muchas veces nosotros decimos Es que no puedo Es que el enemigo Es que acá Es que allá Gloria a Dios Porque usted no ha declarado La sangre del Cordero Porque usted no tiene esa luz Totalmente rodeado A lo mejor puede tener Un 40% A lo mejor algunos un 20% A lo mejor algunos un 30% Pero no está rodeado Pero no está rodeado Los 360 grados Y es ahí Donde viene Gloria a Dios Calamidad Para muchas de nosotros Es ahí Donde el enemigo Nos ataca la mente Es ahí Donde el enemigo Pone envidia Contiendas Es ahí Donde hoy Gloria a Dios Aleluya El Señor quiere que te limpies Y declares La sangre de Cristo Gloria a Dios Aleluya Que puedas tú decir La sangre de Cristo Tiene poder Aleluya Gloria sea al Señor Bendito sea el Señor Aleluya Es que si las armas De nuestra justicia No son carnales Y si nosotros sabemos Que son poderosas En Cristo Jesús Para la destrucción De que de fortaleza La destrucción De todo Gloria a Dios Aleluya Que quiera acechar La vida del pueblo De Dios Y más sin embargo Bendito Dios Aleluya Nos cuesta Declarar algo precioso Declarar algo Que nos puede llevar Gloria a Dios A otro nivel Bendito sea el Señor Aleluya ¿Cuántos están aquí todavía? Bendito sea el Señor Aleluya Gloria sea el que vive ¿Quién vive? Y a su nombre Bendito Dios Aleluya Bendito Jesús Mire Lo que te hace Todos aquí Tenemos una dimensión De luz Pero no todos aquí Estamos rodeados De la misma fuerza De luz Escuche bien Bendito Dios Aleluya O con la misma Potencia de luz Gloria a Jesús Aleluya ¿Por qué? Porque lo que te hace Irradiar No solo No solamente Es Cristo Porque Cristo Es la luz Que ilumina tu vida Bendito sea el Señor Así que todos Tenemos luz Pero no todos Tenemos la misma Frecuencia de luz En otras palabras No irradiamos lo mismo Aleluya Bendito sea el Señor Yo sé que me está entendiendo Bendito Dios Aleluya Porque mientras más revelación Más luz Aleluya Bendito Dios Aleluya Porque la revelación Es la clave Que está en la sangre Del Cordero Aleluya La revelación Cuando usted declara La sangre De Cristo Jesús Aleluya Hay una revelación Que lo va a cubrir Hay una revelación Que lo va a alumbrar Aleluya Y va a evitar Que el enemigo Bendito Dios Lo esté acechando Constantemente Bendito Dios Aleluya A él sea la honra Y la gloria En esta hora Oh mi alma Te alaba Por eso hermanos Que en el libro De Job Aleluya Me llamó mucho La atención En el libro En el primero De Job Bendito sea el Señor Aleluya Donde Donde dice El enemigo Le responde O le hace la pregunta A Dios No le ha acercado Alrededor a él Y a su casa Y a todo lo que tiene Oiga bien Cómo es de abusivo Él llegó a decirle Porque tú no Porque tú lo tienes cercado Diablo mentiroso Que el Señor Lo reprenda Reveló algo importante Para la iglesia Del Señor ¿Qué fue lo que él reveló? Él declaró Que estamos rodeados Aleluya Que hay un cerco Que usted tiene hermanos Y no lo sabe Aleluya Hay una luz Que irradia en usted Pero usted no lo sabe Aleluya Hay algo Gloria a Dios Aleluya Que eso nosotros Lo tenemos que ganar Que eso no se nos ve dado La luz de Dios En Cristo Se nos fue dada En cierta forma Pero hay de nosotros Si no buscamos Más revelación Para que haya más luz Para que haya más protección Para que haya más iluminación En su vida Bendito sea el Señor ¿Por qué Job? Estuvo rodeado Cuando el enemigo llegó Y se paró enfrente De Jehová Y le dijo Porque tú tienes rodeado Y no lo puedo hacer nada Es que él te adora ¿Has visto a mi siervo Job? ¿Cuándo? ¿Cuándo has visto A mi siervo Pedro A mi siervo Marvin A mi siervo Julio Que es manso Y humilde ¿Cuántas veces No el enemigo Ha pedido La cabeza de ustedes De nosotros Bendito sea el Señor Y es ahí Donde nosotros Tenemos que irradiar Algo diferente Hermanos Porque si estamos En este lugar Es porque queremos El conocimiento De Cristo Bendito sea el Señor La información Es buena Bendito Dios Aleluya Pero el conocimiento Es mejor Aleluya A él sea la honra Y la gloria Usted puede decir Ah pero mire Lo que le pasó a Job Que lo destruyó El enemigo Le mató a sus hijos Pero que hacía Job Para que él Tuviera ese Ese cerco En su vida Que dice la Biblia Que él Todas las mañanas Hacía sacrificio Hacía holocausto Todas las mañanas Él Hacía el sacrificio De sangre Y decía Por si mis hijos Pecaren Por si mis hijos Te fallaren Mire Lo poderoso Que es la sangre Del Cordero Aleluya Yo no sé Si usted ya había Pasado por esto Yo no sé Pero cuando a mí Se me fue revelado Y dije wow Verdaderamente La sangre Del Cordero Tiene algo especial Aleluya Porque desde los tiempos De atrás La sangre del Cordero Siempre Bendito Dios Aleluya Los que no sabían Aleluya Ellos Gloria a Dios No hacían el sacrificio Como debieran Porque Samuel Cuando iba a la guerra Saúl Tenían que ir con él Y le decían Tú tienes que decirnos Si vamos o no A ganar la guerra Pero ellos No andaban a entender O no se daban cuenta De que Samuel Lo que primero que hacía Era el sacrificio De sangre Él hacía el sacrificio Y él decía Ok Adelante Dios ya dio el ok Vamos Y es como el pueblo De Dios ganaba ¿Qué es lo que pasa Manos En estos tiempos? Que el sacrificio De sangre Abre puertas Aleluya Y el enemigo Lo sabe Aleluya El enemigo Lo sabe Porque Si nos vamos Nosotros Váyanse al libro De segunda De reyes 3, 26 y 27 Vamos a leer Algo poderoso Aleluya Bendito sea el Señor Libro de segunda De reyes ¿Quién vive? Que a su nombre A su nombre Sea la gloria Aleluya Nosotros podemos Darnos cuenta En el libro De reyes 26, 27 26, 27 3, 26, 27 Perdón Están ahí ¿Verdad? Lea el 26 y 27 Lea el 26 y 27 Y dice Y cuando el rey De Moab Vio que era vencido En la batalla Tomó consigo 700 hombres Que manejaban Espada Para atacar Al rey De Edom Mas no pudieron ¿Qué dice el 27? Lea lo detenidamente Entonces Arrebató A su primogénito Que había de reinar En su lugar Y lo sacrificó En holocausto Oiga bien Sobre el muro Y hubo Grande enojo Contra Israel Y se apartaron De él Y se volvieron A su tierra Aleluya Bendito sea el Señor En el libro De reyes Nos revela Algo poderoso Lo que es El sacrificio De la sangre Este rey De Moab Iba perdiendo La guerra Pero era Un brujo Total Porque él Conocía Él sabía Gloria a Dios El poder De la sangre Él sabía El sacrificio De la sangre Y cuando él Vio Que iba perdiendo Porque Eliseo Ya le había dicho Al pueblo de Israel Ve y ese Vas a destruir A los moabitas Ese pueblo Será destruido Pero este rey No se dio por vencido Porque él tenía Conocimiento De sangre Bendito sea el Señor Aleluya Él tenía Conocimiento De sangre Y lo primero Que hizo fue Bendito sea el Señor Aleluya Traer a su hijo Y no trajo Cualquier hijo Porque la Biblia No revela Cuantos hijos Tenía Pero si dice Que trajo Al primogénito Al que iba A ser el rey Al que lo iba Gloria a Dios Aleluya A estar en lugar De él Cuando él muriera O fuera viejo Y que fue lo que hizo Lo llevó a una piedra Y lo degolló Oh aleluya Mi alma Laba la gloria Del Señor Aleluya Agarró la sangre Y solo con el simple Hecho del sacrificio De sangre El pueblo de Israel Ya tenía Una palabra De victoria Y que pasó Aleluya Se confundieron Se turbaron Y se fueron enojados Por qué razón Usted cree Por qué razón Aleluya El pueblo De hoy en día Aleluya Tenemos nosotros Las armas De nuestra justicia Tenemos todo ganado Pero el enemigo Hace un sacrificio Bendito Dios Aleluya La hechicería La santería Todo lo que viene Gloria a Dios Aleluya En contra del creyente Que el Señor Lo reprenda Lo atamos Y lo echamos Fuera Aleluya Pero más Sin embargo Aleluya El pueblo Que no está bien Agarrado Cae Y muchas veces Más de alguno Le cae Lo del hermano El vecino Bendito sea el Señor Y tiene doble Conmigo han llegado O yo He escuchado Bendito Dios A hermanos Dicen Mira hermanos Yo no sé Qué me pasa Salgo de una Caigo a otra Caigo a otra Ya no quiero más En mi mente Luego Gloria a Dios Aleluya En mi mente Luego viene Claro Porque muchas veces Nosotros No tenemos El portal Circulado Totalmente Solo tenemos Circulado 180 grados Y son 360 Para que cubra Alquilo completo Aleluya Bendito sea el Señor Mi alma Alaba la gloria De Dios Aleluya Bendito sea el Señor Es por eso Que la sangre De Cristo Hermanos Tenemos que tenerla Siempre presente Aleluya El día de hoy Vengo yo A traerle Esa palabra Ese rema De Dios Aleluya Ese conocimiento Esa revelación Que cuando esté pasando Bajo ataque Aleluya Que la sangre De Cristo Tiene poder Aleluya Que cuando usted Esté pasando Por tribulación La sangre De Cristo Tiene poder Aleluya Hoy Y si usted Gloria a Dios Aleluya Ha llevado Bajo ataque Aleluya Se va a ir libre Aleluya Y si usted Gloria a Dios Aleluya Ha llegado Enfermo Se va sano Si usted Ha llegado Gloria a Dios En derrota Se va en victoria Gloria sea el Señor Ha llegado Confundido Se va a ir hoy Con revelación De Dios Aleluya Mi alma Se alaba Señor Bendito sea el Señor Bendito Dios Aleluya Bendito Jesús La revelación De la sangre Hermanos Apliquemos La revelación De la sangre Yo lo he aplicado Y me ha dado Resultado Bendito sea el Señor Y no es porque Yo tenga fuerzas Y aquí no se trata De quien es más santo Y quien busca más De Dios Quien dobla rodillas Porque Ya dejemos El fariseísmo Seamos auténticos Delante de Dios Hoy por la mañana Le decía Señor Yo quiero ser auténtico Cada día Yo te fallo Todos los días Pero yo declaro Tu palabra Que cada día Son nuevas Tus misericordias Y que aunque yo Te falle Tu palabra Dice que me miras Con ojos de misericordia Aleluya Y te compadeces Y te compadeces de mí Así el Señor Se compadece De usted Iglesia del Señor Así el Señor Te quiere levantar Pero si tú Gloria a Dios Aleluya Haces caso Resomiso De lo que Dios Quiere hacer En tu vida Yo sé Que estamos Bajo ataques Yo sé Que estamos Bajo ataques Hermano La gente nueva No puede pasar Porque los que estamos Ya en el camino De Dios Estamos Llenos de tantos Problemas Tantas luchas Y tantas pruebas Que no podemos Ayudar al prójimo Se nos está Es difícil Es una realidad Es una realidad Y el que no lo Vea así Que levante la mano Porque realmente Hermanos Estamos padeciendo A causa De su nombre Gloria a Dios Aleluya Que le da una Ofrenda de palmas Al Señor A la hora